Saludos amigos de Tu Sabor Deportivo, les habla John San de este lado. Un placer estar con ustedes. Recuerda suscribirte y darle a la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos que subimos en esta plataforma. Hoy nos acompaña un staff de lujo como siempre, Benjamín Rodríguez, Ángel Ivo Castillo y Moisés Fabián. Saludos muchachos. Hola, hola. Un gran honor como siempre John estar contigo y en esta ocasión con los excelentes amigos Ángel Ivo Castillo y Moisés Fabián. Saludos Benjamín, Ángel, John. Un placer. Preparados para la batalla. Saludos John para Benjamín, para Moisés. Un placer siempre John estar aquí con la gente de Tu Sabor Deportivo. Vamos arriba con todo lo que tenemos en el día de hoy. Así es, estamos contentos también. Fuera del deporte, debo resaltar algo y es que las vacunas llegaron a República Dominicana. Qué bueno. Y una cosa que le quiero decir a la gente. Si usted no se quiere vacunar, está bien, lo respetamos, pero deje que el otro se vacune. Por favor, es la única manera de nosotros poder lograr llegar a lo que llamamos la normalidad. Porque si logramos que el 60, 70% de la población se vacune de manera rebaño, por lo menos va a ser un avance y podremos ir saliendo por fin de esta pandemia. Que ya llevamos un año con ella azotándonos a todo el mundo. Ustedes saben, muchachos, que ya los entrenamientos de primavera están ahí. Ya estamos inmersos a jugar pelota de grandes ligas. Una temporada especial también este 2021. Va a haber fanáticos en muchos estadios. Incluso en el sprint training también va a haber una cantidad limitada de fanáticos. Pero se espera que dependiendo cómo vaya surgiendo la situación, cómo vaya avanzando la situación en relación a la vacuna y demás, los fanáticos se vayan agregando poco a poco a los estadios. ¿Cómo ustedes ven estas medidas de grandes ligas en relación a este sprint training y también con las nuevas regulaciones o el nuevo formato que anunció grandes ligas en relación a ligas menores? Bueno, en mi caso yo creo que eso es muy positivo porque la verdad es que todos sabemos que la temporada de 2020, el solo hecho de que pudiera jugarse y completarse, fue un gran mérito de grandes ligas, del sindicato de peloteros, de la oficina del comisionado, de los periodistas, de todos los envueltos, pero eso no quita que fue la temporada más inusual de grandes ligas en los más de 120 años que ya tiene jugándose el béisbol a nivel profesional de los Estados Unidos. El hecho de que pueda ir poco a poco permitiéndose la presencia de fanáticos, sin duda quedará una sensación mayor de normalidad en esta temporada de 2021, que es, perdón, que es bueno decir que se va a jugar completa. Recuerden que originalmente los dueños propusieron que se retrasara el inicio de la temporada buscando que se diera tiempo a que las vacunas hicieran sus efectos, se iba a cortar la temporada regular, se pensaba jugar una post temporada extendida, pero lo cierto es que el sindicato de jugadores rechazó esa proposición y bueno, pues el primero de abril se va a cantar play ball en los estadios de grandes ligas y pues ya en el día de mañana o en estos días empiezan los entrenamientos primaverales de las diferentes organizaciones del béisbol de grandes ligas. Así que nosotros entendemos esto como muy positivo y en la medida en que la vacunación o el proceso de vacunación en todo el territorio federal de los Estados Unidos vaya avanzando, pues por estados escalonadamente creemos que irá aumentando la presencia permitida de fanáticos, John y muchachos. Bueno, Benjamín ha dado una introducción muy importante y sobre todo decir que el derecho a la salud y la vida está por encima de todo. La gran noticia es que los estados dentro de los Estados Unidos han ido mejorando paulatinamente lo que es el contagio del COVID y esa es la gran noticia para el béisbol, para el mundo y para los jugadores. Todo el mundo sabe y ustedes saben también, colegas, que no es lo mismo ya que un pelotero de grandes ligas está acostumbrado al calor, al fervor del fanático. Mucha gente decía la presión, pero yo creo que lo que le da sentido al propio deporte o a los deportes es la interacción fanático-jugador, jugador fanático. Uno se preguntaba el año pasado cómo se iban a adaptar los béisbolistas con estadios vacíos, cómo iba a ser la adrenalina, cómo iba a estar el ánimo del jugador en el clubhouse, en el dogao y cuando saliera al terreno de juego. Porque lo que estábamos viviendo el año pasado era vida nueva, eran cosas nuevas y sobrepasamos eso. Ahora que permitan dos mil, tres mil, cuatro mil o cinco mil fanáticos, ya es ganancia para los peloteros. Ya esa presión, fíjense cómo puede ser una dicotomía o una diferencia, ya esa presión de jugar sin fanáticos se fue de la mente de ellos. Yo creo que como introducción es lo más importante, el anuncio más importante que tenemos. Y ya para más adelante, para que pase Ángel, yo quiero hablar de las ligas menores, de lo que yo le he puesto, peloteros de invernaderos, que es lo que quieren las grandes ligas. Sí, yo creo que es un paso muy importante, no solo del deporte, del béisbol en este caso, sino también de la sociedad americana en sentido general. Yo creo que usted tiene que aprender a vivir en medio de lo que estamos pasando y la única manera es cuidándose, pero también perdiendo un poco el miedo. Yo creo que grandes ligas ha entendido eso. Estos inicios de entrenamientos son un poco diferentes, todos lo sabemos. Es un año en donde todavía hay algunos puntos que no están muy claros, como el asunto del bateador designado en la Liga Nacional y otras cosas más. Pero basándonos en lo de los fanáticos en los estadios, yo creo que si ya hay una vacuna, si se toman todas las medidas de precaución, si el ciudadano de los Estados Unidos que por lo tradicional respeta las reglas, sigue esas reglas y el protocolo, creo que estaremos bien y a medida que vaya avanzando la temporada y a medida que se vayan vacunando las personas en este país, creo que vamos a tener un mayor número de fanáticos en los estadios ya para la segunda parte de la temporada. Por cierto, muchachos, ya saliéndonos un poco del Spring Training, vamos a hablar del negocio en sí. Yo he visto que los equipos están saliendo con la suya en relación a los contratos con los peloteros. Desesperaron a los agentes libres y vemos una camada de muchachos que están firmando por un año, están firmando por poco dinero. O sea, que el negocio, en vez de crecer para los peloteros, está disminuyendo y está decayendo. Y volvemos otra vez al tema que hemos tocado anteriormente, después de 2021, el pacto colectivo. Insisto con eso porque lo que estamos viendo ahora mismo es que los equipos se están aprovechando de la pandemia para dar esos tipos de contratos. Ahí vemos el caso, un ejemplo de Yadier Molina, que firmó por un año. El tipo quería dos años, pero al final tuvo que firmar por un año con el equipo de los Cardenales de San Luis y un sinnúmero de peloteros más que merecerían más años. Incluso vemos ahí el caso de Jackie Bradley Jr., que todavía no han firmado hasta ahora. El hombre tiene una expectativa de cuatro años. Sabemos que eso va a ser imposible ahora mismo con este mercado. Pero ¿qué opinión le merece que los equipos se estén saliendo con la suya? Mira, yo creo que tiene mucho que ver con el ambiente, vamos a llamarle, prebélico o preguerra que se avecina entre dueños de equipos y jugadores de grandes ligas. Es decir, tú mismo acabas de señalar que el 31 de diciembre próximo expira el convenio colectivo entre grandes ligas y los jugadores. Y por lo tanto, eso va a conducir a una negociación bien áspera que podría terminar en una huelga de jugadores. Porque hay muchísimos aspectos del negocio en el que evidentemente jugadores y dueños no están de acuerdo. Y eso tiene mucho que ver, por ejemplo, con la posibilidad para muchísimos equipos de hacer lo que se llama tanking. Es decir, de perder a propósito para lograr mejores selecciones de draft. Equipos que están descartados desde un primer momento para no invertir. Y toda una serie de cosas. Incluso debo decirte que yo en días pasados estuve hablando mucho con Domingo Ramos, exjugador del béisbol de las grandes ligas. Y de los azucareros del este principalmente aquí en la liga dominicana. Y él me decía que uno de los objetivos que los dueños quieren lograr es que los jugadores en promedio duren menos tiempo en grandes ligas para no tener que pagarle mucho dinero o para pagarle menos dinero. Entonces en todo eso hay una guerra, hay toda una dinámica. Que dicho sea de paso existe en la relación, vamos a decir, patronal y laboral de béisbol de grandes ligas. Desde que a principios de la década de los 70 se produjo la primera huelga de jugadores en el año 1972. Y desde que Marvin Miller principalmente pues se convirtió en el líder del sindicato de peloteros de grandes ligas. Lo que quiero decir con esto es que estamos viendo las escaramuzas de lo que será una gran guerra. Incluso Ángel Ivo mencionaba que no está muy claro si habrá designado en ambas ligas. Yo creo que no, que no lo va a ver por lo menos en este 2021 porque esas son de las herramientas con las que los jugadores cuentan como para negociar una mejor condición digamos en un próximo convenio colectivo. Y probablemente no la usen ahora todavía. O sea que va a haber muchas cosas con esto. Se va a hablar mucho de esto en los próximos meses. Desde aquí hasta el próximo año se va a estar hablando de este tema. Y ya yéndome un poquito al caso específico de jugadores. Bueno, la verdad es que hay jugadores que no han conseguido lo esperado. No se ha firmado en esta temporada lo que se dice un contrato grande de un agente libre. Porque en el caso de Trevor Bauer es verdad que firmó un alto salario promedio anual en su contrato. Pero lo cierto es que solo firmó por tres años. Y hay todavía por ahí una serie de jugadores que no ha podido firmar. Como es el caso de Jackie Bradley Jr. Mire, yo quiero concluir diciendo, John, Ángel, Moisés. Que toda esta situación de la agencia libre a quien más perjudica es a esos peloteros que yo podría llamar a verá. Es decir, son jugadores de grandes ligas. Pero no son superestrellas. Los que son superestrellas siempre firman. Como superestrellas, por buen salario, lo que sea. Pero los que son jugadores, digamos, medios, por llamarle de alguna manera, como el caso de Jackie Bradley Jr. a verá, quizás, pues se les hace más difícil. Y esa es una dinámica que está ocurriendo con frecuencia en la actual situación contractual, muchachos. Para iniciar como Ángel, como Benjamín, perdón, termino. Lo que habla Benjamín es un jugador de rol y complemento. No tiene trabajo. Lamentablemente, un jugador de rol y complemento, o relleno, hay muchos jugadores de relleno, no tienen trabajo. Hay muchos de esa clase que antes firmaban, terminando la temporada, aseguraban un trabajito de un millón de dólares y ahora no tienen trabajo. Porque el jugador superestrellas siempre está seguro. Pero yo creo que el negocio ha cambiado de cuando se ha vuelto un real negocio para los dueños de equipos. Y eso ocurre desde el principio del 2000 hasta ahora. Y lo voy a explicar rápido. Por ejemplo, en los años 90, un jugador como Yadiel Molina, por pasión, un dueño, le daba un contrato para que terminara con ese equipo. Para que fuera a un salón de la fama con esa gorra. Un jugador como Nelson Cruz, en los años 90, era firmado por una franquicia por muchos años para que terminara por ese equipo. Son dos ejemplos tangibles. Nelson Cruz para mí ha sido el jugador más golpeado por las grandes ligas. Aunque gale 10, 8, 9 millones de dólares. Lo que él hace en el terreno de juego. Y a lo que lo han llevado los dueños a firmar año por año. No se lo merece a un tipo que lo ha hecho todo en el terreno de juego, como Nelson Cruz. Y eso es parte de lo que ha caído el negocio del béisbol. Ahora los dueños son más negociantes, son más comerciantes que apasionados dentro del béisbol. Y que no creen en eso de íconos ya. De que yo quiero que este pelotero termine conmigo. Lo que me conviene es esto, lo que conviene es aquello. Y debo decir esto, al béisbol le conviene que los equipos grandes sigan ganando. Los equipos de dinero. Porque, les voy a decir esto, yo converso mucho con dueños de academia en República Dominicana. Y me decían, lo peor que le puede pasar a los chiquitos es que los chiquitos ganen. Porque esto demuestra que sin invertir se puede ganar. Entonces, déjenme la lectura de lo que estoy diciendo. O sea, no estoy diciendo que siempre deben ganar los Yankees, los Dodgers. Es que hay equipos con tanto dinero, quizás como los Yankees, que los dueños no lo invierten porque como quiera se reparte algo gordo entre ellos. Entonces, ¿qué le conviene al negocio? Que esos chiquitos busquen dinero y lo inviertan en peloteros. Para que el negocio siga creciendo. Sí, cuando se firmó el último pacto colectivo entre peloteros y dueños, a principio no se notaba, pero a medida que fue pasando el tiempo, se veía que había un desequilibrio y que la balanza estaba muy inclinada hacia los dueños. Y yo creo que los dueños en su último año, en el último año de este pacto, están tratando de acaparar lo más que pueden. Y en ese sentido, dañan más lo que ya al día de hoy es una relación completamente destruida. Yo creo que la relación entre peloteros y dueños de equipos está rota de arriba abajo. Y eso lo vamos a ver en diciembre de este año. Yo pienso que los peloteros, en aquella ocasión, cuando firmaron el último pacto colectivo, cometieron un error y a medida que fue pasando el tiempo se dieron cuenta. Ahora ellos entienden que no deben caer en ese mismo error y entonces tienen más fuerza. Pero al final, recuerden que aunque el pelotero es quien el fanático paga para ir a ver, quienes son los dueños del negocio son los dueños. Y ellos están más unidos que nunca. Y eso lo vemos con lo que dice Benjamín, con lo que dice Moisés. Lo vemos cada vez que, en el caso, por ejemplo, de un Marcelo Zuna, un tipo que todo el mundo estaba pensando en un contrato de más de 150 millones de dólares mínimo, firmó un contrato de menos de 70 millones de dólares. Entonces eso te dice que los dueños están unidos y que ese es el precio que hemos establecido para Marcelo Zuna y de ahí no nos vamos a salir y él va a tener que firmar con quien él quiera, pero de ahí no nos salimos. Parece ser que así es que está la cosa. Yo pienso, de otro lado, que aunque hay mucho pesimismo, después de lo que sucedió en el 94, yo no creo que los peloteros y los dueños de equipo se van a meter en un lío así. Yo creo que va a llegar un punto medio en donde se van a entender. Quizás tú me vas a dar esto que yo te pido, pero yo te voy a dar esto que tú me pides. Si vamos a tratar de no llegar a tener que vivir lo que se vivió en el 94. Entonces yo quiero ser optimista. No creo que va a haber una huelga. Sí van a haber negociaciones y las relaciones van a seguir tensas, pero me parece que en esta ocasión vamos a tener un acuerdo un poco más equilibrado para ambas partes. Hay una cosa que sí yo tengo que decir. Yo creo que los dueños de equipos, con esto de retrasar los contratos a peloteros, ¿cuántos agentes libres hay al día de hoy? Hay más de 100. Hay más de 100. Exacto. Yo creo que ellos le han tratado de enseñar a los peloteros. Ok, ustedes son los dueños del show en el terreno, pero nosotros decidimos aquí en la oficina. Ahora, creo que el pelotero tiene que entender eso también y al final vamos a ver, yo creo que se van a poner de acuerdo y no tendremos una huelga. Eso es lo que yo quiero pensar. No estoy diciendo que va a ser fácil, pero tampoco pienso que después de lo que pasó en el 94, ellos van a volver a ponerse tan tercos ambas partes. Miren, muchachos, yo estuve leyendo un artículo que escribió el colega y amigo Enrique Rojas para ESPN. Me llamó mucho la atención eso y quise compartirlo con ustedes. Y es el caso de Albert Pujols. Pujols termina su contrato ahora en este 2021. Para un servidor ha sido el mejor bateador de derecho latino de todos los tiempos. Oigan bien, no completo. Mejor bateador de derecho latino de todos los tiempos, Albert Pujols. Están los números ahí. Más de 600 honrones, más de 2.000 remolcadas. Un promedio que estaba en 300, pero los últimos años ha ido decayendo por propio de su edad. Pujols el año pasado, en septiembre perdió su puesto de regular. Yo considero que dependiendo como sea la temporada del Pujols este año, ya él debe pensar en un retiro. Porque ya la grandeza del Pujols, de tener los mejores primeros 10 años de pelotero alguno, de escribir su nombre en oro en el béisbol de grandes ligas, irse en un mercado a gente libre al Pujols, a mendigar contrato de un año. ¿Qué ustedes creen? No, definitivamente en mi caso yo creo que Pujols debe anunciar su retiro. Sencillamente lo más que puede pasar es que firme un contrato, como lo han firmado algunos, por un día o dos quizás, para retirarse con la gorra y la camiseta de los cardenales de San Luis. Ciudad en la que él tuvo aquellos primeros 10 años famosos que tú mencionaste. Ciudad en la que todavía él vive, según tenemos entendido, en que ganó tres veces el premio de jugador más valioso, ganó el novato del año, ganó en dos ocasiones el guante de oro por su defensa en la primera base, ganó un sinnúmero de bates de plata, etcétera, etcétera, ganó dos series mundiales y muchísimos logros más. Ahora bien, ya por lo demás, aparte de ese aspecto, si le podemos llamar ceremonial, emocional, yo creo que Pujols ya no tiene más nada que buscar en grandes ligas, y si va a jugar en este 2021 es porque todavía está atado por un contrato. Así que definitivamente, yo creo que sí que ya la carrera de Pujols, pues, llegó a su final, ha sido una carrera gloriosa, ha sido una carrera plagada de buenos números. y si uno tiene que decir que la segunda parte de su carrera, después que firmó ese gran contrato con los angelinos de Los Ángeles de Anaheim, no han sido los mismos los números, eso está más que evidente cuando uno lo ve, pero lo cierto es que ha logrado buenas estadísticas de acumulación, como el caso de un hombre que tiene en este momento 662 cuadrangulares, 2.100 empujadas, más de 3.200 hits, toda una serie de logros individuales y colectivos que lo hacen merecedor, pues, obviamente de un Salón de la Fama, en su primer intento, que de jugar por última vez en 2021, pues sería elegible para el Salón de la Fama ya en 2027. Pero, retomando la respuesta a la pregunta inicial, yo creo que ya este será el último año de Pujols, y lo más que puede pasar es que sea contratado por los cardenales de San Luis, por un contrato de un día o lo que sea, incluso no me sorprendería, y con esto me estoy metiendo quizás en camisa de once varas, que lo cambien para que se retire con los cardenales, y tenga ese honor de ver retirado su número 5 con esa franquicia, John. Yo, ustedes saben que los dominicanos, los genes, no podemos negarlo, enumérenme cuál pelotero dominicano, de todo lo que hemos tenido, de más de 600, ha tenido el valor de retirarse a tiempo, muy poco, en promedio, estamos perdiendo, ¿verdad que sí? en promedio, porque, si hemos tenido más de 600 en grandes ligas, y dos han tenido el valor, de decir antes de la temporada, este es mi último año, pues estamos mal de estadística. es el último caso que yo recuerde. Bueno, David Ortiz, ¿verdad que sí? David Ortiz, de más de 600 peloteros, los genes no fallan, el dominicano, el pelotero dominicano, no le gusta mentir, en nada, si es un médico, ustedes deben de que lo llevan en silla de ruedas, a dar consulta, si es un policía, hasta que no lo pensionen, no se va de la policía, el dominicano no se prepara para el retiro mentalmente, nuestra genética es así, y yo no sé si a Pujol le metería presión, decir que se va a retirar antes de la temporada, porque yo creo que es un pelotero que merece que en cada estadio que vaya a jugar, se le haga un ceremonial especial, yo creo que a Pujol hay que rendirles tributos, por lo grande que ha sido dentro y fuera del terreno, por sus aportes, por la forma de pelotero que ha sido, por su decencia, por sus aportes, porque de hablar de números acumulados y estadísticas, lo tienes todo para hacer un salón de la fama en primera elección, y yo diría que si no unánime, casi unánime, ahora es una pregunta que yo me haría, se mete Pujol en presión, en decir, este es mi último año, me voy a retirar, con lo poco o lo mucho que haga, porque yo digo, él le está buscando es, bajar de 299 a 297, eso es lo que está buscando, porque ya Pujol lo tiene todo, yo me recuerdo finalmente, cuando Pedro Martínez volvía, que tenía menos de 100 derrotas, yo le decía a los amigos míos, Pedro va a Grandes Ligas a volver, a buscar la derrota número 100, porque ya tenía todos los números acumulados, para hacer salón de la fama, ¿a qué fue Pedro? A terminarse con 100 derrotas. Bueno, Pedro regresó a jugar su último año, con los Phillies, y estar en una serie mundial, sangró, sangró, sangró por ser y la mano de la gana, ¿qué pasó Ángel? No, no, perdimos, perdimos esa serie mundial, pero fue una buena serie mundial, a 6 juegos, debo decir que yo asistí a los 3 juegos en Filadelfia, en esa serie mundial, ah, qué pena que no teníamos el contacto, Benjamín, pero para la serie mundial de este año, en Filadelfia probablemente si no veamos, vamos, bueno, Moisés mencionaba algo hace un ratito, sobre que los dueños como que quieren que los peloteros se retiren un poco más temprano, o sea, que no lleguen a los 40 años de edad, en los años 90 era fácil uno ver una buena cantidad de peloteros de 40 años o más, hoy en día no es así, yo creo que Albert Pujols es uno de sus ejemplos que usted puede usar, de por qué los dueños y este nuevo béisbol con la sabermetría, las analíticas, ha demostrado que de los 36, 37 años en adelante, un muy alto porcentaje de peloteros, ya lo que habían dado, lo que le quedaba o lo que les queda es muy, pero muy poca cosa, entonces los contratos de alguna manera en los últimos años, yo no sé si ustedes han notado que se han ido como haciendo de una forma en que los últimos años del contrato al pelotero se le pague menos dinero, que la gran cantidad de dinero se le pague en los primeros años, precisamente por lo que está pasando con Albert Pujols, por lo que está pasando con Miguel Cabrera, y lo que ha pasado con otros grandes peloteros que ya con 38, 39, 40 años de edad, los equipos le están pagando 25, 25, 30 millones de dólares, cuando ya todos sabemos que ellos no pueden justificar ese dinero por su edad, porque ya su cuerpo no le permite hacer lo que ellos hacían cuando tenían 20, 25 años de edad, entonces creo que está pasando con Pujols, yo creo que el equipo de Los Angelinos sabía que eso iba a pasar, Pujols sabía que eso iba a pasar, quizás con él se adelantó un poquito más por los problemas de lesiones que llegaron antes de lo que él mismo lo pensaba, y yo no sé, a veces uno piensa en que el pelotero debe retirarse porque su producción no es la misma, pero uno no sabe realmente lo que está en la cabeza del pelotero, yo me atrevería a decir que lo mismo que ustedes han dicho, él no tiene más nada que probar, de otro lado pienso que le faltan 38 honrones para llegar a los 700, quién sabe si él estaría dispuesto a buscar eso en uno o dos años, aunque su promedio de bateo se aleje de los 300 más, no sé, quizás él tiene eso en su cabeza, pero lo cierto es que todos sabemos, y yo creo que Álvar Pujols ha pensado en el retiro, creo que si todos sabemos que ya él tiene que ir viendo ya, su vida post-béisbol, porque el 2021 probablemente sea lo último de Álvar Pujols. John, escúchame, tú sabes que Pujols es de los peloteros, y con eso no estoy diciendo nada malo, que se decide todo en la mesa de su hogar, o sea, sí, 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 no, porque la tradición machista que tenemos, regionalista del Caribe, de que los machos son machos, Pujols es de los tipos, que todo se decide con su esposa, con su familia en la mesa. Es un tipo cristiano. Miren, hay otro caso que yo quiero tratar con ustedes. Dago en Lugo, el año pasado, estaba con los tigres de litro, y un pelotero de 25 años o menos, no lo firmaron, y de repente, veo que el hombre se va para México. Y así veo muchos peloteros, con esa edad o menos, que se van para Asia y se van para México. Entonces, veo que las grandes ligas, como estábamos hablando ahorita, se están situando, en un sitial, prácticamente exclusivo, cerrando más el camino a esos muchachos jóvenes. ¿Qué está pasando con ese tipo de peloteros, Benjamín? Que vemos que tienen una proyección, como Lugo, y de repente deciden irse a México, y no quieren seguir intentando, quizás, irse a ligas menores, buscando que lo vuelvan a subir a grandes ligas. Mira, ahí hay algo que dijo hace un rato, Moisés, que yo quiero retomar, siguiendo la dinámica de algo que a su vez yo había dicho. Él usó la palabra de que no hay, o que está cada vez más difícil para los jugadores, digamos, de reparto, de relleno, conseguir un contrato en el béisbol de las grandes ligas. Y la verdad es que eso es así cada vez más. Por ejemplo, en el caso de Lugo, Lugo es ante todo un jugador suplente. Él, lo más que llegó a tomar en los tres años que tuvo con Detroit, fue unos, menos de 300 apariciones al plato, menos de 300 turnos. O sea, no fue nunca un jugador regular en esos tres años. Entonces ya está cayendo en una edad de 25 años. El mismo pelotero mentalmente piensa, bueno, la edad útil de un pelotero ahora mismo, fácilmente, por lo mismo que estamos hablando, algo que mencionó Ángel Lugo en el comentario anterior, a propósito de Pujols, ya tú cada vez ves menos peloteros entre los 35 y los 40 años jugando pelota, a menos que tengan un contrato grande que se lo permita. Por ejemplo, Pujols ahora mismo está jugando porque tiene un contrato hasta 2021. Miguel Cabrera está jugando porque tiene asegurado un contrato, me parece que hasta 2024. Y así podría mencionar muchísimos casos más. El mismo Robinson Canó, ya con 38 años. Entonces, ¿qué pasa? Que esos peloteros llegan a un momento en que dicen, bueno, ya yo tengo 25 años, yo en la pelota tengo que buscar mi futuro. Yo no busco nada en ligas menores, con equipos de grandes ligas. Por ejemplo, esos contratos de liga menor con invitación a campo de entrenamiento. Yo no busco nada ahí. Por ejemplo, el caso más emblemático de eso fue este muchacho que acabó en Corea, que fue jugador más valioso y todo. ¿Cómo se llama? Mel Rojas. Mel Rojas, sí, que acabó. Fue más valioso en Corea, pero entonces no pudo conseguir en grandes ligas un contrato garantizado porque todo lo que le ofrecían era contrato de liga menor con invitación al campo de entrenamiento. Entonces el muchacho dijo, no, yo voy a coger micheles. Hablando en sentido figurado, lógicamente, yo voy a coger micheles en Japón porque eso están garantizados. Y cogió un buen dinero, no como el salario que pudiera ganar en grandes ligas, pero algo que represente un buen ingreso. Entonces eso es algo que vamos a seguir viendo con los jugadores, jugadores que no encuentran contrato porque el sistema económico de grandes ligas así, está más cerrado. Y en la introducción el mismo Fabián nos dijo que nos iba a hablar de la situación de ligas menores. Y lo cierto es que la cosa se va a complicar todavía más con ese nuevo esquema que se piensa utilizar. O sea que vamos a ver muchos de estos casos, lamentablemente. No obstante, y con eso termino este comentario, yo quiero decir que eso en cierta manera facilita el hecho de que los peloteros se vayan a otras ligas a buscárselas. Y facilita el hecho de que, por ejemplo, aquí en la República Dominicana se está anunciando la creación de una liga de verano donde puedan jugar todos esos peloteros, que por alguna razón no pueden ya jugar en el béisbol organizado de grandes ligas. Por ejemplo, está el caso, están buscando crear ligas. Creo que en estos días, John, este muchacho Antonio Puesan nos hablaba de eso, que por ejemplo, si un pelotero aquí en la República Dominicana en el verano puede ganarse un salario, digamos, de 5 mil dólares mensuales, no tiene por qué irse a ganar 8 mil para México, porque la diferencia de los 3 mil la compensa el hecho de que esté en su país con su familia. Y así muchísimas cosas. De todas maneras, vamos a ver cómo esto sigue evolucionando, pero lo cierto es que auguro que será cada vez más difícil para esos jugadores de relleno y reparto, para hacer mía una expresión de Moisés Fabián, pues, conseguir sus trabajos en grandes ligas. Mirando yo, porque quería saber de dónde viene Lugo. Lugo es original de Toronto, de los Azulejos de Toronto. Y estuvo en varios equipos, en Arizona, y luego de Arizona pasó a Detroit. ¿Por qué? ¿Por qué hurgué un poco en eso? Porque yo me preguntaba, un tipo que lo cuidaba tanto, Detroit, que lo veneraba tanto, que los liceístas, estaban incómodos con ese muchacho, porque ese muchacho era una parafernalia increíble, para ir a la práctica solamente con Licey. Yo tengo una experiencia hace dos años. Yo estaba en el estadio Cibao, en la cueva del Licey, esperando a mi compadre, a mi Roger, para entregarle algo. Y cuando ese muchacho iba a salir a la práctica, hubo que quitarse todo el mundo, con dos, o al de espaldas, sacarlo, a coger rolling a tercera. Créanme, señores. Y yo hoy me río. No me burlo, me estoy sonriendo, porque como tú tratas tu negocio, como tú tratas tu profesión, así la profesión te va a tratar luego a ti. Y yo quiero darle un mensaje también a los muchachos jóvenes que ven esto, que sean más proactivos ellos mismos con su carrera, y que no dependan tanto de lo que diga mi organización. Porque al día de hoy, él no era un pelotero franquicia de Detroit. Detroit lo dejó como sintón ni son. Y debo decir, para corregir una expresión de Young, la gente no se va para Japón. Japón busca el pelotero. La gente se va para México, cuando no tiene más opción. Japón va a Dominicana con sus scouts, a darle millones a los peloteros dominicanos. Corea va a Dominicana, a darle millones a los peloteros dominicanos. A México los peloteros dominicanos llaman, cuando tiene la última opción, o el último suspiro de su carrera. O sea, no es lo mismo cuando tú dices, vamos a poner un ejemplo, Esteban Germán se fue para Japón, en un momento, a ganar 6 millones por temporada. Héctor Luna se fue para Japón a ganar 3 millones. Mayo, 4 millones. Mel Roja ahora a ganar 5 por 2 años. Y un símbolo de peloteros que se han ido a Japón a ganar millones de dólares por no buscar lo que decía nuestro amigo Benjamín, un chance de jugar a Grandes Ligas, que fue lo único que le ofrecieron a Mel Roja, a ver si hace el equipo. Y si no hace el equipo, a AAA ganar 18 mil dólares mensual. Imagínese usted, usted dejar 2 millones y medio de una temporada de dólares para usted aventurar y cumplir un sueño de usted ser pelotero de Grandes Ligas. Y quiero finalizar con esto diciendo, porque me da pena, me da pena que jóvenes con ese talento, porque es un talentazo ese muchacho, el que ve ese muchacho parado en una esquina sabe que es pelotero por el swing que tiene, por la presentación. Ahora, hay que ver si su caja toráxica completa está tan completa hasta el cerebro de que un muchacho a esa edad, aún el béisbol, esté buscando hacer pelotero de incubadora. Yo creo que ese muchacho todavía tenía talento para jugar béisbol de Grandes Ligas. Nos toca investigar si fuera del terreno de juego el reporte no es tan bueno que ninguna organización a un tercera base bateado designado le ofreció ni siquiera por lo menos invitación a Campos de Grandes Ligas. Porque yo no creo que él, con lo que enseñó, con lo tan protegido que fue ante el Licei, que esa es la cuerda que tiene los liceístas hoy en las redes. Yo quiero que ustedes vean todos los insultos que eran de los muchachos, los liceístas, es la cuerda de los liceístas. Entonces, un tipo que hace un año lo cuidaban como una niña, dos años, no es verdad que va a dejar de ser interesante para 29 ese equipo de un año a otro. Algo anda mal con ese muchacho y no es jugando tercera ni bateando. Yo dejo esa, yo dejo ese interrogante. ¿Qué será? Sí, como Benjamín hablaba sobre el nuevo esquema de Liga Menor en los Estados Unidos y yo creo que por esa razón vamos a ver más casos como el de Lugo. Yo creo que los equipos, y esto es algo que yo también lo había pensado durante años, yo creo que el proceso de preparar un pelotero, un muchacho joven, sin experiencia, de béisbol profesional, ese proceso de llevarlo a las grandes ligas era muy largo y los equipos de grandes ligas creo que han entendido eso. Creo que han entendido que ya no necesitan tanto tiempo para desarrollar a estos muchachos y cuando ellos ven que esos muchachos se estancan, prefieren dejarlos libres. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Moisés, tiene que haber algo que no sabemos porque es que el muchacho tiene un talento, tiene un físico, tiene una estampa que usted dice ¿cómo puede ser que ok, Detroit lo deje libre, pero 29 equipos que restan no le dan ni siquiera un contrato de Liga Menor con invitación a los entrenamientos? Pero es algo que va a suceder más, vamos a acostumbrarnos porque con este nuevo esquema de Liga Menor vamos a ver muchos peloteros de ese tipo que se van a quedar sin trabajo y van a tener que ir a otras ligas a buscar el sustento de sus familias. Me da mucha pena con Lugo y yo creo que a veces este tipo de golpe, así lo voy a llamar, puede despertar algo en él, quizás descuidó un poco su carrera, nadie sabe si esto ahora lo haga retomar y entender que no es una cosa solo del talento físico sino también de tener muy buena cabeza y ojalá que esto le haga tomar un segundo aire y este año en México le ayude y luego regrese al béisbol organizado en los Estados Unidos porque, repito, la estampa de este muchacho es de grandes ligas, claro, eso no quiere decir que va a ser grandes ligas pero si llama mucho la atención que ningún equipo le haya ofrecido por lo menos un contrato de liga menor yo te voy a decir algo ahí mismo este muchacho no se ha acabado él puede ser un producto muy bueno a mitad de temporada si ese muchacho da unos 13 honrones rápido en México podría estar contratando en liga menor cualquier equipo como es que no ha pasado si tú te acuerdas Abraham Núñez de las estrellas el grandote tenía mejor físico que este nunca cuajó pero este sí pasó el proceso de liga menores llegó a grandes ligas se vio que bateaba era tercera base bueno qué pasó con este muchacho bueno tú no te caes la mente tú no vas a traer la respuesta a nosotros porque tú aquí no quieres hablar tú como que sabes algo fuera del terreno y no nos quieres decir sin embargo yo voy a decir algo brevemente Moisés sobre todo a Moisés o sea es que no es la primera vez que vemos un muchacho que tiene toda una estampa como dice Ángel todas unas condiciones que uno piensa que no puede fallar y entonces eso no se ve traducido en logros en el terreno de juego eso ha pasado muchísimas veces y ahí debemos recordar quizás una estadística un poco de la que seguramente el propio Moisés tiene más esa actitud que yo pero es bueno recordar que de 100 peloteros que firman las academias las universidades allá en las universidades allá en Estados Unidos a grandes ligas si acaso llegan 5 o 7 o sea un porcentaje bajísimo eso significa poniendo mucho a mí uno uno exacto Richard Jiménez de Cincinnati dice que la estadística hay 2 bueno pues está bajando la cuestión es que yo estoy diciendo unos números que mencionaba Rafael Ávila hace unos años hace más de 20 ya la estadística está bajando quizás por esto que estamos diciendo pero la idea aquí es que de cada 100 hay más de 90 que se quedan en el camino y en el caso específico de Lugo bueno él llegó aquí con grandes expectativas a los tigres del Licee y con excepción del primer año ese en el que batió 300 pues lo cierto es que el muchacho tampoco es que ha hecho la gran cosa con el Licee y bueno ahí vendrán las especulaciones sobre qué pudo haber influido en ese muchacho o si es uno de esos uno más de esos que existen todas las expectativas y a la hora de la verdad no se ven realizadas en el terreno de juego muchachos yo tengo yo tengo rapidito yo tengo una lista de peloteros que no la voy a revelar ¿pero por qué? no porque no que yo creo que van a jugar mucho béisbol invernal en la República Dominicana yo creo que la lista tuya era de los que han fracasado no no eran de prospectos porque eso lo sabemos muchísimo pero yo te hablo de peloteros que ahora la gente lo ve como que no pueden fallar que mi percepción la percepción que tengo es que lamentablemente van a jugar mucho béisbol dominicano y cuando digo lamentablemente me refiero a que no se van a establecer en grandes ligas van a haber muchos muchachos prepárense que no es solo lujo pero mira te quiero decir en un minuto porque sé que estamos terminando eso es un tema que vamos a hablar más adelante y ojalá invitemos algunos amigos poder conseguir el varito el antiguo el varo de esos técnicos yo no creo que la incubadora en el béisbol funcione como en la NBA y en la NFL yo no creo que un lanzador firmado a los 16 años a los 21 años entre año y medio de verano esté ready para ser un lanzador de grandes ligas y hoy es lo que les voy a decir a ustedes preparémonos en tres años para ver una liga de verano que se va a convertir en la liga que va a exportar los grandes ligas inmediatos para acá jugadores como por ejemplo un ejemplo Ramón Torres en una liga de verano que está en Dominicana un equipo aquí se lesiona un señor esto rápido tiene un ritmo y medio vuelo lo buscan allá para subir una doblea mejor lo buscamos allá porque no es verdad que un muchacho aunque le den 5 millones 6 millones para firmarlo a los 21 años de edad está ready para jugar en la liga y ser superestrella los que hay son muy pocos pero el común que son el jugador de complemento son jugadores que batean 260 dan 15 honrones y empujan 40 carreras o sea la incubadora que la mayoría quiere hacer eliminando las rookie leagues que ya la eliminó la clase A corta que ya la eliminó no es lo mismo que la NBA y que la NFL así es miran ya llegamos a la parte final del programa pero en otra ocasión vamos a tratar un poquito más desmenuzado ese tema porque la verdad que es un tema un poquito grande de mucho análisis pero no es que diga dos nombres que sea con dos nombres yo le voy a proponer algo a Ángel Castillo y es vamos a despedir ya este segmento en el canal de YouTube y ya después que nosotros terminemos Ángel Castillo me va a dar una breve explicación catedrática técnica filosófica y a ver si Yomel Meloz y la perversa que es lo que pasa así que ya lo saben gracias este es tu sabor deportivo YouTube